Con la fuerza de los mares Lo que pide el mundo entero Con albricias, sin pesares Es así como te quiero Cuando ríes, también río Cuando lloras, yo me muero Tu sentir, lo siento mío Es así como te quiero Contra el mundo lucharía Una estrella bajaría Cuanto quieras, yo te espero Es así como te quiero Con el celo de una fiera Con tornura de un gilguero Una alegría de una feria Es así como te quiero Contra el mundo lucharía Una estrella bajaría Una estrella bajaría Cuanto quieras, yo te espero Es así como te quiero Con el celo de una fiera Con ternura de un gilguero Con el celo de una fiera La alegría de una fiera La alegría de una fiera Es así como te quiero 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 Te quiero